No piensen que... que... ay, subí las historias para que la gente viera que no estamos juntos, pues yo sé que se iban a dar cuenta. Juan de Dios Pantoja confirma la triste noticia, y Kimberly Loaiza expone su estado actual. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de que se dieran a conocer los videos íntimos de Juan de Dios, de que todas las acusaciones en su contra hayan sido demostradas y otras no, este conocido youtuber ha decidido cerrar su canal. El youtuber y cantante Juan de Dios Pantoja ha confesado que va a cerrar su canal de YouTube indefinidamente. Dado la situación que vive junto a Kimberly Loaiza, después de todo lo vivido junto con Lisbeth Rodríguez, Juan de Dios ha compartido un video en su canal de YouTube en donde se despide de todos sus seguidores, al igual que se despide de aquellos que lo critican. En días pasados mediante sus historias de Instagram, Juan había comentado que si Lisbeth demostraba que las conversaciones con Kevin eran verdaderas, él iba a cerrar su canal. A pesar de que Lisbeth no pudo demostrar la veracidad de esta conversación, Juan de Dios Pantoja decidió que era momento de cerrar su canal. En este video Juan de Dios explica que toda esta situación ha dañado de una forma bastante grave su relación con Kimberly Loaiza. En el video menciona que Kimberly le dijo algo que él jamás había pensado. Él dice que ella le pidió un tiempo, pero que se lo dijo de una forma algo diferente, con lo cual él sabe que su relación se terminó. Fue ahí donde el YouTuber confesó que iba a cerrar su canal de YouTube, y no por el reto, sino porque ha perdido completamente los ánimos de estar grabando. En días pasados Juan de Dios Pantoja había subido dos videos a su canal. En estos dos videos vemos a un Juan de Dios Pantoja y a una Kimberly Loaiza completamente diferentes, como si nada hubiera pasado. En este nuevo video Juan de Dios explica que estos videos ya los tenía grabados desde antes, y que el único video que había grabado recientemente era en el que él estaba hablando en ese momento, y el pasado, donde él daba explicaciones de muchas cosas. Así fue cuando comentó que a partir del próximo lunes 4 de mayo, ya no podremos encontrar el canal de YouTube de Juan de Dios, así como ninguno de sus videos. El intérprete reveló que sí, él tiene varios negocios fuera de YouTube, por lo que pide a sus seguidores que no se preocupen acerca de cómo es que él va a estar viviendo ahora, ya que afortunadamente ha tenido la oportunidad de contar con estos negocios. Acerca de esto, con sus propias palabras él mencionó, puedo vivir perfectamente sin YouTube. En su video Juan de Dios agrega que él todavía tiene firma con su discográfica, por lo cual tiene que sacar todavía otros discos, así que la música es algo que no dejará. Tanto Kimberly Loaiza como Juan de Dios Pantoja se volvieron el blanco de críticas, escándalos y chismes durante las últimas semanas. Y es que el video donde podemos ver que Juan de Dios Pantoja está con otra mujer que no es Kimberly Loaiza, aumentaron los rumores acerca de una infidelidad por parte de Juan de Dios. De hecho, gracias al algoritmo de YouTube, empezó a salir un video de muchos años atrás de Kimberly, en el cual ella platica que sí, efectivamente, durante un momento de su relación, hace unos cuantos años atrás, Juan de Dios le puso el cuerno a ella. En este nuevo video, Juan de Dios Pantoja también menciona que lo que más le duele acerca de todo este escándalo es su hija Kima, ya que le da mucha vergüenza todo lo que pasó y no sabe cómo se lo va a poder explicar a ella cuando sea necesario. Hasta el momento no hay ninguna declaración por parte de Kim, sin embargo, desde los últimos días la hemos podido ver alejada de su esposo. De igual manera, las familias tanto de Kimberly como de Juan ya se encuentran separadas, pues ambas se encontraban juntas durante este aislamiento en Acapulco. En el video, Juan de Dios menciona que Kimberly fue la que le pidió a Juan que se fuera de la casa donde se encontraban. El intérprete también dejó bastante claro que todo lo que ha mencionado durante este video ya se lo había dicho en persona a Kim, pero que al haber sido ella humillada de manera pública, él quería ofrecerle de igual manera una disculpa pública por todo el daño que la ha hecho pasar. En reiteradas ocasiones del video, Juan de Dios Pantoja le pide perdón a Kimberly Loaiza, también mencionando que todo lo ocurrido le ha afectado no solo a él, sino a su familia y a la de Kimberly. En el video, Juan de Dios le ruega a Kimberly que recapacite y que piense en que lo suyo podría recuperarse poco a poco, pues ya habían pasado por muchísimas cosas y todo lo habían llegado a superar. Aunque entiende que esto sería mucho más complicado, y más por el dolor que Kimberly siente. Por su parte, en su cuenta de Twitter, Juan de Dios ha escrito diversos mensajes, en los cuales se refiere a sus pantojitas o a la situación en general. Uno de ellos dice, Créanme que yo quisiera que fuera mentira lo que está pasando. Otro tweet dice, Mi hija me enseñó el amor verdadero. Por último, y hasta este momento, Juan de Dios Pantoja hizo una captura de su video con la descripción, Los amo, pero me tienen que entender. Por su parte, el último tweet de Kimberly Loaiza dice, Regresaré a hacer videos en TikTok por ustedes, porque muy motivada no estoy, pero los amo linduras, y sé que quieren videos. Y es que justamente una usuaria le tomó una captura de pantalla al tweet de Juan de Dios, y le escribió directamente a Lisbeth Rodríguez diciendo, Destruiste a una hermosa familia. A lo que Lisbeth Rodríguez no se quiso quedar callada, y contestó lo siguiente por medio de sus historias de Instagram. Oh sí, disculpas por ser infiel, por meterme con una menor, por filtrar el video, por no respetar mi propia casa. Ajá, la infidelidad es traición aquí y en China. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que estuvo bien la decisión de Juan de Dios, al decir que va a cerrar su canal de YouTube? ¿Crees que en algún momento Kimberly Loaiza haga un video explicando ella su situación? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales, acuérdate que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, y darle like a nuestra página en Facebook. En todas partes nos puedes encontrar como Famosos de Cerca. Nos vemos muy pronto, bye.